Bien amigos, habemos ganador del Dodge del Tati Angelini y se nos va para la provincia de Neuquén. Así es, exactamente para su capital, Lucas Sánchez, que hizo, participó en nuestras redes. Ya sabes, arroba campeones netas y nos encontrás en todas ellas, Instagram, Facebook, Twitter, también podés participar en todas a la vez. Y ya ponemos en marcha. Y a partir de este momento ponemos en marcha los dos autos, los que estamos viendo, el Chevrolet de Guillermo Ortelli y el Ford del Gurí Omar Martínez. Cuando seleccionan tienen que decir por cuál de los dos van, por cuál de los dos quieren sortearse, si el del Gurí o el de Guillermo Ortelli. Así es, ya saben, en todas nuestras redes pongan quiero el de... Y si quieren el de los dos, no sé, debátanlo con la almohada, charlenlo con la familia y si no tenés Instagram, dale, tío, tía, táquense uno. Dentro de dos fines de semana, cuando corre el turismo de carretera en Concordia, el martes siguiente damos el nombre de los dos ganadores. O donde el ganador, capaz que se lleva a los dos, el Ford y el Chevrolet. Vos decís, tanta suerte ahora. ¿Qué te dice? Bueno, corrió el motociclismo mundial en Silverstone, donde Mar Márquez marcó el mejor registro clasificatorio, pero se le rompió el motor de la moto, por lo que el español debió abandonar y también perdió la punta del campeonato, ya que Andrea Dovizioso se impuso por cuarta vez en la temporada y es el nuevo líder con 183 unidades. Mar Márquez quedó a nueve puntos. En la competencia, en el segundo lugar, terminó Viñales y tercero terminó Valentino Rossi, que estuvo de festejo igual. Sí, Valentino Rossi en su carrera número 300, este hombre que reúne tantos seguidores en todo el mundo, en todo el planeta, y me animo a decir en planetas aledaños también, celebró en el podio su carrera número 300. Repasamos entonces la décima fecha del año del MotoGP. Encendido Príncipe lo tiene todo. Encendido Príncipe, Moreno, Morón y General Rodríguez. Andrea Dovizioso ganó en Silverstone y no solo demostró un gran funcionamiento de la Ducati, sino que también tomó la punta del campeonato. Rossi le ganó en el pique a Márquez y se colocó al frente del pelotón al inicio y un par de giros más adelante, Viñales, también dio cuenta del español y así las dos Yamajas se metieron al frente. Claro que rápidamente Dovizioso empezó su recuperación, fue ganando terreno, a la par que a Márquez se le rompía el motor de la onda. Cuando restaban apenas tres vueltas para la bandera de cuadros, Dovizioso atacó fuerte a Rossi, lo superó y pasó al frente, cosa que también poco más adelante hizo Viñales con su co-equiper para quedar como escolta. Dovizioso, Viñales, Rossi el podio. Con estos resultados, Dovi se puso al frente del certamen con nueve de ventaja sobre Márquez y trece sobre Maverick Viñales. One, los motores de Fórmula 1 y su reseña histórica. One, un producto premium de campeones. Le recordamos que hay producciones especiales en nuestro canal de televisión en Campeones TV. ¿Cómo hacemos para acceder a ver esas producciones? Campeones TV lo encontrás en nuestro canal de YouTube que te puede llevar directamente a nuestra web y si no, ingresás a YouTube, a este portal de videos y pones Campeones TV. Te puedes suscribir y ver contenidos exclusivos. Bien, momento de repasar ahora lo que fue la decimosegunda fecha de la temporada de la Fórmula 1, el gran premio de Bélgica, el exigente circuito del Spa-Franco Jams, donde el ganador fue Lewis Hamilton, pero el día sábado algo histórico sucedió. Marcó la pole número 68 y de esta manera igualó el récord que era de Michael Schumacher. Así es, en su carrera número 200 para Lewis, hay que decirlo que también estaba de celebración. Lewis que llegó a su triunfo número 58, muy ajustadito ahí, siempre lo tuvo muy de cerca al alemán Sebastian Vettel, que sigue liderando el torneo ahora de manera más ajustada, son 7 puntos lo que diferencian a Vettel de Lewis Hamilton. Así es, tercer lugar del podio para Daniel Ricciardo. Bien, repasamos entonces todo lo ocurrido con el gran premio de Bélgica de la Fórmula 1. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. En su carrera 200, dentro de la Fórmula 1, Lewis Hamilton dio un paso más hacia su pelea por el título con Sebastian Vettel, quien no pudo doblegarlo en ningún momento del fin de semana en Bélgica. Tras la alargada, Hamilton picó en punta, y si bien Vettel quiso superarlo después de O'Rouge, el inglés se mantuvo al frente. Detrás avanzaban Bottas, Raikkonen, Verstappen y Ricciardo. Hamilton hizo rápida la primera parada, Vettel también, y nada cambió en la pista cuando volvieron a ella. En la octava vuelta, abandonó Verstappen cuando era quinto, para desazón de su padre y de tantísimos holandeses que estaban en Spa. Hubo estrategias diferentes tras el último ingreso a los boxes en Mercedes y Ferrari, ya que los alemanes colocaron cubiertas blandas a Hamilton y los italianos ultra blandas a Vettel. Sin embargo, nada cambió y Hamilton supo aguantar para lograr la victoria. Los que aprovecharon un reinicio fueron Ricciardo y Raikkonen para superar a Bottas como veíamos. Con este resultado, Hamilton le pudo descontar a Vettel y se colocó a siete puntos solamente antes de la próxima cita, nada menos que el Gran Premio de Italia en Monza. Hamilton, Vettel, Ricciardo, Raikkonen, Bottas y Hülkenberg, los seis primeros en Bélgica. Vettel, Ricciardo, Raikkonen, Bottas y Hülkenberg, los seis primeros en Bélgica. Vettel, Ricciardo, Raikkonen, Bottas y Hülkenberg, los seis primeros en Bélgica. Vettel, Ricciardo, Raikkonen, Bottas y Hülkenberg, los seis primeros en Bélgica. Vettel, Ricciardo, Raikkonen, Bottas y Hülkenberg, los seis primeros en Bélgica.